La cantante Tini Esto Es Él apareció en el vídeo Me enteré junto a Tiago P.K.Z con un diverso cambio de looks durante toda la canción. Sin embargo, uno de los outfits, en especial el de Nintop que lució mientras cantaba por las calles de Madrid, fue el que llamó más la atención. La Triple T usó un llamativo denim top de mezclilla con tachas doradas que le da esta vibra y es el lado genial del glamour y la estética dosmilera de la moda Y2K. El top de mezclilla de algodón diseñado en una mariposa gigante por la marca Blumarine, tiene una silueta de mariposa con adornos y apliques de tachas Golden Brown para un acabado moderno. Tini Esto Es Él se robó todas las miradas con su denim top con apliques de mariposas en un tono azul índigo con, marco de mariposa, detalle de aberturas, cuello en V, cierre con lazo en el cuello y cierre con lazo en la parte posterior, afirma su fabricante. El denim top butterfly de moda Y2K que usa Tini, tiene un costo de 500 euros, según sitios especializados en la venta exclusiva de la marca. Tini Esto Es Él se muestra como una embajadora genuina de la moda Y2K. La moda Y2K, proveniente de la transición del siglo XX al XXI, está experimentando un resurgimiento sorprendente en la industria actual. Caracterizada por su estética futurista y audaz, esta tendencia se centra en la fusión de elementos retro y tecnológicos, creando una estética única y vanguardista. Una de las principales características de la moda Y2K es su obsesión por los colores brillantes y llamativos, así como por los estampados exuberantes y abstractos. Además, la mezcla de texturas y materiales poco convencionales, como el vinilo y el PVC, se convierte en una firma de esta tendencia. Los accesorios juegan un papel crucial en la moda Y2K, con gafas de sol de formas excéntricas, bolsos pequeños y zapatos con plataforma. Tres cantantes que ejercieron una influencia significativa en esta moda fueron Britney Spears, con su icónico estilo deportivo y atrevido, Jennifer López, con su enfoque sensual y arriesgado en sus atuendos, y Gwen Stephanie, quien combinó la estética punk con elementos Y2K en su imagen. Estas artistas ayudaron a definir la moda Y2K y a popularizarla en la cultura mainstream. La moda Y2K está experimentando un emocionante renacimiento, capturando la atención de diseñadores y amantes de la moda, como es caso de Tim y esto es el que mezcló su denim top con una pantalón escargo, también dignos representantes de la moda Y2K muy usada por Abril Lavín. Su fusión de elementos retro y futuristas, colores llamativos y la influencia de artistas como Britney Spears, Jennifer López, Cristina Aguilera y Gwen Stephanie, hacen de esta tendencia una declaración audaz y de vanguardia en el panorama actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!